Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Críticas a la reforma tributaria. A juicio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el proyecto contiene gavelas excesivas para que muchos ricos evasores normalicen sus activos en el exterior. Hablaremos también del presupuesto general con Luis Carlos Reyes, director de este observatorio. Duras advertencias al Ministerio de Minas y Energía. La Contraloría para el Sector de Energía asegura que la regasificadora del Pacífico, que el gobierno adjudicará al sector privado, encarecerá considerablemente las tarifas del gas. Nos acompaña esta noche Orlando Belandia, Contralor, delegado. Evidencias de la recuperación económica. El Ministerio de Minas, a través del ministro Diego Mesa, reveló que en julio se batieron récords de consumo de combustibles en el país. En minutos, las cifras de este reporte que sustentan los avances de la recuperación de la producción y de la reactivación económica. Comenzamos esta emisión hablando de dos propuestas claves que ya estudia el Congreso de la República, la reforma tributaria y el presupuesto general de la Nación del próximo año. Para analizar ambos proyectos, le quiero dar la bienvenida al director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes. Doctor Reyes, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Doctor Reyes, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Signo Pesos. Se habla ya de hacerle cambios a la nueva reforma tributaria. Y muchos se preguntan, pero listo, esta reforma tributaria no trae ya los cambios que se le hicieron a la primera reforma tributaria que se cayó, que se hundió, la del exministro Carrasquilla. Y hacerle más cambios no es entrar en un ciclo sin fin. Y lo que necesitamos, estamos escorriendo contra el tiempo para conseguir toda esa plata que se requiere y que necesita el país. Bueno, yo creo que hay el suficiente tiempo para que el Congreso debata mejoras a lo que se presentó. Aunque hay que decir que es verdad que este proyecto que presentó el gobierno cumple con las promesas que hizo el presidente a la hora de retirar la anterior reforma tributaria. No se toca el IVA, no se pone a nadie que no estuviera pagando impuesto de renta a empezar a pagarlo. Y de hecho, las personas naturales no reciben carga tributaria adicional en esta propuesta de reforma, sino que se concentra en tributación de las empresas, deshaciendo un poco de lo que se había venido haciendo durante este gobierno, que era recortar los impuestos a las empresas, esta reforma tributaria financia los gastos del Estado echando para atrás esos recortes de impuestos. Pero hay cosas que se pueden ajustar, sobre todo eso de que la reforma empieza ofreciendo una amnistía. Técnicamente se llama una normalización tributaria a quienes han venido escondiendo capitales, bien sea por fuera o dentro del país. Porque lo que hace es mandar el mensaje de que si uno le apuesta a la ilegalidad, ya estamos en nuestro sexto año fiscal consecutivo de normalizaciones tributarias. Y pues el mensaje que esto manda es mejor trate de hacerle la trampa al Estado, que termina pagando menos que el contribuyente honesto. Antes de conocer sus reparos sobre esta normalización tributaria, ¿por qué primero, para que todos entendamos, no nos explica eso qué es? ¿En qué consiste esa normalización tributaria? ¿A quién va dirigida? ¿Cómo se benefician ellos? Bueno, esta normalización tributaria va a quienes hayan escondido activos. Si uno debe impuestos, tiene que pagarlos sobre, bien sea sobre un patrimonio que tenga o sobre utilidades que haya acumulado y convertido en un patrimonio. Y entonces, pues una manera de no pagar impuestos es esconder estos activos. La normalización tributaria está dirigida a aquellas personas que quieren legalizar estos activos y lo que hace es que les cobre un impuesto que en principio es del 17% sobre el valor de los activos, pero que dado como está escrita la norma, podría ser hasta el 8,5% de los activos frente a una carga tributaria que podría haber sido el 31% si la gente hubiera pagado legalmente. Entonces, pues a los que han estado evadiendo les permite regresar a la legalidad con unas tarifas mucho menores que si se hubieran mantenido en la legalidad. Y pues bueno, dado que venimos tanto tiempo haciéndolo, se manda el mensaje claro de que estas reglas especiales que aplican aquí, quienes pueden aplicar manejos contables sofisticados, son, pues sí, o sea, van a seguir funcionando mientras que la persona a pie no puede cogerse estos beneficios. Entiendo, es decir, por ejemplo, por ejemplo, si una persona tiene una cuenta bancaria en el exterior en un paraíso fiscal por el equivalente, no sé, a 100 millones de pesos, ¿estaría evadiendo de esa forma, teniendo una cuenta donde desde Colombia no se sabe para qué es o esa plata dónde está? Sí, ese sería un buen ejemplo y esas cuentas en el exterior se pueden nutrir de distintas maneras, haciendo dinero desde Colombia, diciéndole al Estado que eso fueron unos gastos y entonces no se paga impuestos sobre eso y de una u otra manera se manda el dinero al paraíso fiscal. Entonces, en vez de pagar, digamos que estas hubieran sido, por ejemplo, utilidades de una empresa. En vez de pagar el 31 por ciento, de pagar 31 millones de esos 100 millones sobre las utilidades de esa empresa. Entonces, esta empresa escondió la plata, escondió los 100 millones y entonces el Estado le dice, mire, no se preocupe, tráigala de regreso al país y pague 17 millones. Pero además, si usted la trae con vocación de permanencia, podría pagar hasta apenas 8 millones y medio. Ah, es decir, a eso se refiere usted con el 17 por ciento, sobre ese mismo ejemplo de los 100 millones de pesos o el 8,5 por ciento, porque es que ahí dice un artículo de la reforma tributaria que si trae con vocación de permanencia esa plata y la mete, por ejemplo, en una cuenta bancaria de nuestro país, la tarifa de normalización sería distinta. Pero esto no sería mejor o no es mejor esta opción a hacer nada, porque si no hay no hay un incentivo para que saquen a la luz pública esos esos capitales, pues se quedarían para siempre en el exterior y no y Colombia no recibiría nada al final del día. Bueno, un muy buen incentivo para que la gente cumpla con la ley es que haya consecuencias serias para quienes no la cumplen. En este momento hay exactamente cero personas en la cárcel en Colombia por evasión de impuestos y podríamos empezar por tomarnos en serio estas, digamos, estas contravenciones contra el espíritu de la ley. Y ya hemos tenido reformas de normalizaciones, quiero decir, en el pasado. De pronto había algunas circunstancias en el pasado que decían, bueno, está bien, borrón y cuenta nueva, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero pues una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad ya deja de perder sentido y se convierte en un sistema tributario paralelo para los ricos, porque pues ciertamente no son los pobres los que pueden abrir cuentas en paraísos fiscales. Entiendo. Y para entender un poco más el golpe, ¿cuánto debe pagar el que deja aquí sus 100 millones de pesos de alguna utilidad, de alguna cosa, frente al que se lleva esos mismos 100 millones de pesos para el exterior y después lo normaliza? Sí, o sea, en un ejemplo, si hubiera sido una empresa que hubiera tributado la tarifa del impuesto de renta de las empresas de hoy en día, en vez de pagar 31 millones de pesos y hacer las cosas legalmente, podría estar pagando 8 millones y medio de pesos. Entiendo. Bueno, hay otros temas que contiene esta reforma tributaria relacionados con austeridad en el gasto público, austeridad en el Estado. ¿Cree usted que son esfuerzos suficientes? ¿Es posible cumplir esas metas o deberíamos tener más dientes a través de la DIAN o deberían tener metas más ambiciosas al respecto? Creo que el plan de austeridad es razonable. El presupuesto general de la Nación que aprobó el Congreso el año pasado es de alrededor de 314 billones de pesos, que se está planteando para el 2022 es de 350 y en la reforma se está hablando de ahorros de más o menos 2 billones de pesos. Entonces, por un lado, 2 billones de pesos son bastante plata. Por otro lado, son poco con respecto al presupuesto general de la Nación. Pero antes de irnos a decir que toca encontrar más por dónde recortar, hay que tener en cuenta que los que el nivel de gasto del Estado colombiano, pese quizá a la percepción que podamos tener, no es muy grande con relación a la economía del país. En los países de la OCDE, el Estado tiene un tamaño mayor. El problema en Colombia es que el Estado termina no cumpliendo las funciones que nos gustaría que cumpliera, no solo porque es ineficiente, sino porque además no recibe lo suficiente. Entonces, si bien los recortes que mencionan son razonables, pues no deberíamos esperar que a punta de recortes fuéramos a solucionar todos los problemas de solvencia del Estado. Bueno, y ambos proyectos, si se aprueba la reforma tributaria con los ajustes que deba hacer el Congreso de la República y si se aprueba el presupuesto general de la Nación, si se aprueban estos dos proyectos, ¿cree usted que Colombia solucionaría sus problemas fiscales de endeudamiento, las necesidades sociales que tiene en este momento? Colombia es un país con necesidades muy grandes y creo que a futuro vamos a tener que hacer más. Colombia actualmente recauda en impuestos alrededor del 19% del PIB, mientras que el país promedio de la OCDE recauda alrededor del 34% para dar los servicios sociales de esos estados con los que ahora nos buscamos comparar y los que buscamos emular. Entonces, en un mediano plazo creo que sí necesitaríamos más fondos, pero lo cierto es que esta reforma tributaria, en esta situación en la que estamos en la peor crisis económica de la historia de Colombia y en la cual subir impuestos sobre todo a los consumidores y a los trabajadores es algo bastante delicado, pues cumple con sacarnos del paso relativamente airosos, pero pues en Colombia tenemos más o menos una reforma tributaria cada año y medio y pues esta reforma seguramente no va a cambiar eso. Doctor Reyes, pues muchas gracias por sus opiniones, gracias por estar aquí en Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Avanzan entonces, mientras tanto estos dos...